Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número dos. Grabación y ejecución de macros básicos. Como ya lo vimos anteriormente en la sesión anterior, vimos un claro ejemplo de cómo se realiza una macro. En este caso vamos a trabajar el día de hoy haciendo un ejemplo un poco más complejo y vamos a realizar la demostración de cómo grabar una macro en Excel y luego cómo ejecutarla. Lo primero que debemos de saber es qué es la grabadora de macros. La grabadora de macros es una aplicación que va a grabar los pasos que llevemos a cabo en la ventana de Excel y los irá almacenando en un lenguaje conocido como Visual Basic para aplicaciones. Estas grabaciones incluirán las acciones de todos los clips que hagamos en las celdas o en los menús, ¿verdad? El texto que escribamos, el formato que apliquemos a las celdas, los gráficos que creamos, etcétera. Todo esto estará grabado o quedará grabado, ¿verdad? En ese Excel a través de las macros. Entonces veamos acá lo que es el grabador de macro. Esta es esta ventanita en donde asignamos el nombre de la macro y una descripción. Vamos a colocar acá, por ejemplo, factura 1. Le vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, cuando yo le dé clic en aceptar, en ese momento se comenzará a realizar la grabación de todos los pasos que yo realice a lo largo de la generación del proceso. Recordarles de que deben de tener en consideración, ¿verdad? Todos los elementos que conllevan el no equivocarse dentro de lo que es la grabación. Vamos a darle aquí clic, como les dije, en grabar macro. Le ponemos factura 1 y le damos aceptar. Al darle a aceptar, recordemos, se comenzará la grabación. Vamos a realizar el siguiente proceso. Veamos, factura, comercial. Le vamos a poner fecha, comprador, DUI. Le vamos a colocar también teléfono y medio. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a crear los elementos, cantidad, descripción, precio, U, subtotal. Bueno, entonces vamos a generar acá también de una sola vez, ¿verdad? Si esta factura es para 10 elementos. Lo vamos a agregar acá. Sí. Vamos a generar lo que es la cuadrícula. Voy a agregar tres filas más a este lado. Ya le voy a decir para qué. Luego acá, todo esto es dinero. Miren, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar contabilidad. Acá vamos a colocar también de una sola vez una fórmula para que se multiplique la cantidad por el precio unitario. Y esto lo vamos a arrastrar hasta acá. Acá vamos a poner el subtotal 1, el IVA y luego el total final. Acá vamos a realizar igual, ¿verdad? Vamos a aplicar una función de tipo suma en donde vamos a seleccionar todos estos elementos para que se almacenen ahí dentro de la función y nos dé un resultado. Luego el subtotal acá, 1, lo vamos a multiplicar por el 13% para obtener cuánto es lo que se le va a incrementar. Y el total final sería el subtotal 1 más el IVA. Y obtendríamos ya lo que sería nuestro formato. Aquí solamente me haría falta pues darle algunos retoques, ¿verdad? Vamos a colocarle por acá un colorcito de fondo, ¿verdad? Factura comercial, la vamos a centrar. La vamos a seleccionar todo, combinar y centrar y le vamos a dar un poquito más de tamaño. ¿Sí? Esto lo vamos a combinar y centrar también para que nos queden, para que tengamos un poco más de espacio, ¿verdad? Y vamos a colocar acá un borde inferior y le vamos a pasar acá para simular unas filas. Una vez que ya terminamos de realizarlo, todo lo que es el proceso que íbamos a grabar, nos vamos a ir a la ficha programador y acá le vamos a dar detener, ¿ví? Y ya está creada y guardada la macro. ¿Sí? Ahora bien, este proceso, ¿dónde quedó? Bueno, quedó en la macro que nosotros creamos, ¿vean? En la macro que nosotros creamos. Le damos clic acá y aquí está nuestra macro creada. Entonces, si nos vamos a una nueva hoja y le damos clic acá, ¿verdad? No va a poner en cualquier lado. Y le damos donde dice macro, ejecutar a la factura 01, veamos lo que sucede. ¿Bien? Entonces se volvió a realizar el proceso, pero en la nueva hoja. Y se respetan las posiciones y todos los argumentos y elementos que se le agregaron cuando creamos la macro. ¿Sí? Entonces, para ejecutar una macro, tenemos que venir a macros, seleccionamos de la lista la macro y le damos ejecutar. Entonces, todos esos elementos quedan guardados dentro del elemento macro, ¿verdad? Entonces, ahí en la ventana macro podemos ejecutarlo, ver el paso a paso, modificarlo, eliminarlo y ver otras opciones. Veamos el paso a paso como sería. Vamos a darle clic acá y le vamos a dar factura 01, paso a paso. Veamos. Acá tenemos el proceso, ¿vean? Tenemos un procedimiento llamado subfactura 01 y tiene todos estos elementos. Todo este código que ustedes observan en este momento acá, es todo lo que se hizo en la macro. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a manejar este tipo de procedimiento para no realizar toda esta programación a pie. Esto ha sido todo para la sesión. Nos vemos en la siguiente entrega.